Un auto y una camioneta se vieron involucrados en un choque a la altura del monumento albananero. Se desconoce las causas que provocó el incidente que dejó solo daños materiales. Al parecer la calzada mojada podría ser una de las causas por las cuales una camioneta y un auto colisionaron a la altura del monumento albananero. Personal policial llegó al sitio para tomar procedimiento en este incidente. Los daños solo fueron materiales pues los conductores involucrados en este accidente resultaron ilestos. Una grúa llegó hasta el sitio para movilizar al auto que fue el más afectado. Es importante recalcar en los conductores el respeto a las normas y leyes de tránsito para evitar incidentes como estos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.